Ya hemos hecho lo referente a, ¿no? A. ¿Promitza de profesor? ¿Cuáles son los puntos más importantes? Buenas tardes. De cada uno de estos aspectos. Lo hemos puesto en diapositivas. Lo hemos puesto en diapositivas que tienes, pues, en lo que es la plataforma. ¿Está bien? Entonces, hay que tener claro ello. Ahora, viendo por acá y resumiendo por acá, mira, escúchame bien, escúchame bien. Por ejemplo, acá vamos a tener a los fenicios. Los fenicios son los grandes navegantes. Corresponden al actual país llamado Líbano. Al actual país llamado Líbano. Y tuvo como ciudades importantes, es Biblos, Sidón, Tiro, y después Cártago. Sí es cierto que tiene más ciudades, pero yo te he dicho, ¿cuál es la parte que debes aprender? La parte más resaltante. Sidón, Tiro, Biblos, y de ahí después Cártago o Cartago. ¿Cómo se harán conocidos los fenicios? Los fenicios se harán conocidos por hacer sus barcos de cedro, los trirremes, por la calidad de sus vidrios, por el tinte púrpura, que sale, ¿qué cosa? Del molusco llamado el murex, murice o murex, ¿no? Los textiles color púrpura. Y también por el alfabeto, cosa que está resumida en las diapositivas que hemos entregado a través de la plataforma. Luego, en la organización social, ahí no hay nada relevante, tienen un ejército poderoso, ¿no? Tienen una sociedad estructurada, y en la evolución histórica nuevamente aparece, primero, Biblos, Sidón, y Tiro. Las tres grandes ciudades que van a tener los fenicios. Las tres grandes ciudades que van a tener los fenicios. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué son conocidos ellos? Porque son grandes navegantes. Grandes navegantes. ¿Está bien? Son grandes navegantes. Recorrieron todo el mar, denominado como mar mediterráneo. Por eso, por eso, en algún momento, van a chocar con Roma. Roma. En algún momento van a chocar con Roma. ¿Está bien? En algún momento van a chocar con Roma. ¿Listo? ¿Ya? Eso es. ¿Qué más debo saber que la religiosidad es muy desarrollada en los fenicios. Tienen varios dioses? Son politeístas. ¿Está bien? Son politeístas. ¿Ya? En este caso, dioses importantes, Val. ¿Ya? Val, por ejemplo. También. ¿Ya? Vamos a tener también, por ejemplo, Anat, la diosa de la guerra. ¿Ok? Como los más importantes. ¿Ya? Val es el que tendrías que recordar más. Cuadro cronológico de cómo avanza lo que es Fenicia. Primero en la ciudad de Biblos. Luego en lo que es Sugarica en Siria. Nuevamente en Biblos. Luego Cartago. Y luego Tiro. Mira, ahí está la otra ciudad que faltaba. Cartago o Cártago, que está en el norte de África. ¿Ya? Eso es. Ahora, ¿qué más debo tener? Debo tener, por ejemplo, esto de acá. La invención del alfabeto. El alfabeto es propio de los fenicios. Propio de los fenicios. El alfabeto de 22 signos. 22 signos hasta ese momento. Luego tenemos a los hebreos. ¿Ya? A los hebreos. En el caso de los hebreos, ellos manejan, ¿qué cosa? Ellos manejan la idea de la tierra prometida. La tierra prometida. Ellos, originariamente los hebreos, son los cananeos. Se desarrollan en el Canán. ¿Ok? Los cananeos en el Canán. Esos, esos hebreos, al final se van a quedar en ese lugar, con el nombre llamado, Palestina. Así le llaman por los foráneos, por los extranjeros. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la, la, el nombre que adquieren los hebreos? O sea, sus ciudades, Judea, y después Israel, que es el nombre que se ha rescatado después. ¿Ok? Ya está. Eso es lo que tengo. Luego tengo, luego tengo, por si acaso, luego tengo, las etapas de los hebreos. La primera etapa se llama, patriarcas. Y en patriarcas, hay varios gobernantes. Varios. El patriarca más importante, Abraham. 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 ¿Ok? ¿Quién más? Vamos a tener ahí, vamos a tener a Isaac, a Jacob, a Moisés, y a Josué. Son los más importantes de todos. ¿Ok? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y Josué. De ellos, Abraham y Moisés, resaltan. De la siguiente etapa, llamada los jueces, siguiente etapa de la cultura hebrea, destaca Sansón. Sansón. Y de la etapa denominada los reyes, ¿Ok? Los reyes, destaca pues David. ¿Ok? David. Ese David, ¿Ya? Ese David, sí, sí, el que se enfrentó a Goliat. ¿Ya? Su hijo y sucesor, ¿No? Su hijo, Salomón, tiene la reputación de sabio, la característica de ser sabio. Pues, pues, a él debe la organización del culto, la fijación de leyes, y la consolidación económica del nuevo estado. Mejor dicho, ¿Quién agarró y llevó a su esplendor a Jerusalén? Salomón. Salomón. Eso es. Salomón. Por si acaso, él es reyes. Luego, la religión, monoteísta, un solo Dios. Esa es la novedad que traen los hebreos, porque la mayoría de pueblos, por no decir todos, ¿Ok? ¿Ya? Eso es, sí, no, la mayoría de pueblos, esos pueblos, por si acaso, promueven el monoteísmo. Monoteísmo. ¿No? O mejor dicho, los demás pueblos proponen el politeísmo. Este, los hebreos, el monoteísmo. Y tú ya sabes eso. Politeísmo, varios dioses. Monoteísmo, un solo Dios. ¿Qué proponen los hebreos como novedad? El monoteísmo. ¿Ok? El monoteísmo. ¿Con quién? Con Yahvé. Si no dice Yahvé, Jehová. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Incluso, cuando le pregunten, ¿No? Moisés, ¿No? Soy el que soy. Soy el que soy. ¿Ya? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Plasmado, la historia del pueblo, ¿No? Del pueblo hebreo, en el Torah. ¿Ya? ¿Y dónde están las demás leyes? En el Talmud. Ahí está. ¿Ok? Eso es lo que debes tener en cuenta. De ahí, Moisés, famoso por las tablas que le entregó, pues, Dios, la alianza con Dios, ¿No? ¿Ya? Entonces, ¿Esto es lo que hemos podido ver? ¿Y acá está el cuadro cronológico de los hebreos? No, suficiente con eso. Una lectura, ¿Ya? El templo de Salomón, para poder reconocerlo, otra lecturilla, y la tarea domiciliaria que dejé ahí. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Ya está? Tanto fenicios como hebreos. Luego, tengo a Persia e India, y también, dijimos que era lo más importante. Si hablo de Persia, hablo de Irán, el actual país. ¿Ya? Ahora, una vez que ya sabes que estás en Irán, por favor, me voy a decir que no lo vean bien acá, ahí está, en Irán, ahora sí, en Irán. Irán es Persia, o sea, Irán actual es Persia de aquellos momentos, de aquellos tiempos. Ya tú sabes que los persas, tenían pues dos pueblos que conformaban el lugar, que en este caso es, los Medos y los Persas. Ahora, 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 acá está, Medos y Persas conforman ese lugar. A inicios del segundo milenio, pueblos indoeuropeos se desplazaron hacia el territorio, ocupando el norte a sur. Se dividen en dos grupos, los Medos, ¿Ya? Los Medos y los Persas. Acá está bien. ¿Listo? Ya está. Incluso ahí ya me va diciendo cuáles son las ciudades importantes. Ecbatana, Ecbatana, Elán, Pasargada, y la que no está acá, pero es una de las más importantes, Persepolis, Persepolis, Persepolis. Entonces, los Medos y Persas conformaban, pues, Persia. ¿Quiénes son los hombres destacados? Ciro el Grande. Ciro el Grande. ¿Ya? Él es Ciro el Grande. Luego, tenemos, por ejemplo, a Cambices. Y luego, de Cambices, Ciro el Grande, vamos a tener al gran, Darío. Cada vez que el nombre esté solito, puede ser Darío I o Darío. ¿Ya? Darío I o Darío. ¿Qué más? La organización territorial. Los Persas dividían todo su territorio en satrapías. ¿Y quién dirige una satrapía? El gobernador o sátrapa. Ya está. Las satrapías. No te olvides. Las satrapías. Otra más. ¿Qué hablaban? Hablaban Arameo. ¿Qué utilizaban como moneda? Si él se llama Darío, ellos utilizan el dárico de oro. ¿Ya? El dárico de oro. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener como lo más importante. Y acá me repite las ciudades. Te decía, Pasargada, Persépolis, Susa, son ciudades importantes. ¿Ya? Bien. Entonces, esto es lo que debo tener en cuenta, por si acaso, en cuanto a las ciudades y en cuanto a lo que es Persia. Y además, su cuestión de la religión. El mazdeísmo. Creencia en Aura Mazda. Aura Mazda. ¿Quién fue Zoroastro y Zaratustra? Es el sacerdote principal. ¿Y cómo se llama el dios? Aura Mazda. Aura Mazda. Y recuerda que ahí había una lucha entre el bien y el mal. Ormus. Arimán. El bien y el mal. ¿Ok? Otro documento sagrado de aquel tiempo es el Zen Avesta. El Zen Avesta. Entonces, esa es la forma como debo entender esta situación. Ya está. Mazdeísmo. No te olvides. Y acá la cronología. Hasta llegar a lo que es, ¿qué cosa? Los de la India. Sociedad totalmente diferenciada. La India se ubica en lo que es la península de Hindostán. Así se llama. ¿Ya? Península de Hindostán. ¿Qué es la de acá? Mira a ver. Toda la península. ¿Ya? Al norte, China. Ya China. ¿Ya? Nepal. Bután. ¿Al llamado de cosa? ¿No? A ver. Al este, con Bangladesh, Myanmar, Birmania. Y al noroeste, con Pakistán. ¿Ya? Pero tú acá lo que me tienes que saber es básicamente es que está en la península. Península del Hindostán. Su península. De ahí viene la India. ¿Qué más debo saber? Otra cosa más que debo saber es la historia de la India. Pero acá es bastante amplia. Por eso simplemente lo avanzamos y llegamos por acá. Llegamos por acá. ¿Cuál es? ¿Cuál es, por si acaso, ¿cuál es las dos ciudades urbanas más importantes de todas? Ya está. Mohenjo, son las dos ciudades propias de la India. No confundir las ciudades. Estas son de la India. De la India, por si acaso, de la India. ¿Ya? Ahora, ¿hay desarrollo urbano? Sí, hay desarrollo urbano. ¿Por qué no se descubren los primeros hornos para hacer algunos ladrillos y poder construir todo ello? ¿Bien? desarrollo urbano. Ahora, luego de eso, ¿yo tengo qué cosa? Yo tengo lo que ellos denominan ocupaciones. Cuando se iban a otros lugares para poder dominar ese lugar. ¿Ok? Ahora, los arios y la vida védica. ¿Ya? Los arios en algún momento dominaron pues la India. ¿Ya? 1500 antes de nuestra era, dice. ¿Ya? Y adoptaron un bono de vida agrícola, no de sus predecesores. Establecieron pequeñas comunidades agrarias por todo el estado de Punta. Punja. ¿Ok? ¿Ya? Ese es límite con... ¿Cómo se llama? Con China, si no me equivoco. ¿Ya? El uso del caballo, el sánscrito, como te decía, cada uno. Luego de eso, luego de eso tienes que saber la sociedad y la sociedad no está en pirámide, la sociedad está acá, mira. Acá, en la India hay una línea de castas, o sea, son castas las que predominan. Los brahmanes son sacerdotes. Si tienen descendencia, igualmente van a seguir siendo sacerdotes. Acá, esto de acá se escribe chatria. ¿Ya? ¿Ok? es chatria. A ver, a ver, ¿qué me dices? Los vayas, o vayas, son agricultores. Y los sudras, ¿ya? Los sudras son los esclavos. La parte más baja de toda la sociedad, los sudras, los esclavos. Acá dicen los trabajadores, ¿ya? Claro, los trabajadores, de hecho, que son esclavos, ¿no? son esclavos. Ya está. Y queda acá los brahmanes sacerdotes. Brahmanes sacerdotes, ¿ya? Brahmanes sacerdotes. Eso es, brahman, sacerdoche, chatria, guerrero, bayya, agricultor, sudra, esclavo, trabajador. Luego tengo la diferencia entre budismo y jainismo, ¿ya? La ascensión del estado, ¿ya? La ascensión del estado y acá el imperio que algunos consideran como el más importante, el imperio mauriano. El de Chandragupta mauría. Ahí está. ¿Quién formó el primer imperio indio? Ahí está su importancia. Primer imperio indio. Ahí está. Luego viene el otro importante, Ashoka el Grande y luego viene ¿qué cosa? El Brahmi. Esto no, esto no. Ashoka nada más. Ashoka y Chandragupta nada más. Ashoka y Chandragupta nada más. Punto. Creo que ahí está. Ese es lo normal. Ese es lo normal. Sí, no hay más. No hay más. Ese es lo más importante. Y después llegamos a Grecia. ¿Ya? A Grecia. Dame un minutito por favor. Un minutito, ¿Ya? Luego tenemos la denominada civilización griega. La civilización griega. ¿Cuál es la guía que debes tomar en cuenta para la civilización griega? Las diapositivas. Yo te lo dije. Las diapositivas. ¿Ok? Desde los orígenes hasta la formación de la democracia tenías. Ubicación geográfica en sureste de Europa. sur-este. Al norte está Macedonia, al sur el mar Mediterráneo, al este el mar Egeo, su mar, y al oeste el mar Adriático. Listo. Incluso lo hemos ubicado con el Google Maps. Incluso hemos hecho eso. ¿Está bien? ¿Qué más? Si vemos el mapa, ¿ya? No te olvides. Acá, donde dice Peloponeso, ahí es zona despertana. ¿Ya? Y acá, donde dice, o no dice, ¿dónde está? Ah, acá está. Acá, chiquitito. Atenas es la península de Ática. En Ática está Atenas y en el Peloponeso está Esparta. Nosotros solamente vamos a tomar Esparta. Por eso te dije, guíate de las diapositivas. Acá ya, acá en el libro, ya está todo junto. Nosotros lo hemos separado para que sea más entendible. Primero, la historia de Grecia, ¿dónde comienza? En Creta. En Creta. Que es la isla que está en medio del mar Mediterráneo. ¿Ok? Isla que está en medio del mar Mediterráneo. ¿Y qué dijimos? Dijimos que esta parte inicial de Grecia tiene, pues, periodos. Periodo minoico. ¿Qué puedo preguntar preguntarte si quiero saber que si has aprendido el periodo minoico? Esto de acá está resumido en la diapositiva. Te lo voy a recordar. ¿Dónde están ubicados? En la isla de Creta. ¿Tiene qué cosa? Ciudades nosos y festos. Este festos es faestos, faistos. No hay problema. Nosos. Igual como puede ser con ca de repente. ¿Ya? Pero las dos son las ciudades más importantes. ¿Qué tipo de gobierno es? Tal a socrático. Porque están justamente, ¿ya? Están justamente, ¿no? gobernados por los que tienen negocios en el mar. El rey más famoso, Minos. Escritura original A, la invasión de los saqueos. Listo. Ya está. Eso es lo que vamos a tener en cuanto al minoico. ¿Ya? Creto minoico, que se encuentra en la isla de Creta. ¿Ya? Luego viene el periodo micénico. Ya, el periodo micénico. Ese periodo micénico ya no está en la isla de Creta. El micénico está en las ciudades amoralladas de... Ahí está. Micenas, Argos, Tirinto, Pilos y Troya. Eso es. Los saqueos asimilaran la cultura cretense. Sibilización. ¿Ya? Civilización que hice acá. Ahí ya me lo perdí. Creto micénica. Ya te lo dije. Ya pues. Ya te lo dije. Creto micénica. Creto ¿por qué? Porque está en la isla de Creta. Pero, profe, pero ellos ya no están en la isla de Creta. Exacto. Estos de aquí, ¿ok? Micénicos, ya no están en la isla de Creta. Se le dice, ¿ya? Asimilan la cultura cretense. O sea, adquiere la cultura cretense, pero ellos, ellos, los micénicos, ya no están en Creta. O sea, en la isla. Mira, 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 mira. Para que nadie se confunda, vamos por acá. para que me entiendan bien y de ahí quede claro. Voy al Google Maps. Y yo pongo, ¿cómo se llama? Periodo micénico, ¿no? Entonces pongo Micenas, su principal ciudad. Micenas. ¿Ya? Su principal ciudad. Y mira dónde está Micenas. ¿Acaso está en la isla de Creta? No. Está aquí. La isla de Creta es esta. Acá está el periodo minoico, minoico, del rey Minos. En cambio, acá es Micenas. No está en la isla. ¿Está bien? Aclarado, entonces. Profesor, pero entonces todas las ciudades amuralladas voy a estudiar. No, acá ya te he dicho. He señalado a todas, pero me vas a destacar. Si te pregunto ciudades de Micenas, Micenas y Tirindo. Las dos. Las dos. ¿Ya? Periodo micénico. ¿De ahí qué más? Ah, ya. Fueron invadidos por los Jonios, Dólios, Eólios. Dólios, Eólios, Jonios. ¿Ya? Por si acaso. Pero ahí está lo más importante. ¿Qué más? ¿Qué más? Acá te habla del gobierno del mar, la talasocracia, el gobierno del mar. Y acá viene la única que hemos estudiado, porque nosotros lo hemos dividido así, mira, ubicación, segunda clase, periodo minoico y micénico, tercera clase, Esparta. Y sólo Esparta, nada más. Sólo Esparta. ¿Ok? Sólo Esparta. ¿Ya? Esparta tiene, fundada por los Dorios. ¿Cuál es el pueblo que funda Esparta? Los Dorios. ¿Cómo se llama su principal gobernante? Licurgo. Licurgo. Ellos tienen una preferencia, ¿por qué? Por la organización militar. Ok, tiene un ejército permanente, por si acaso. ¿Ya? El gobierno, dos reyes. ¿Cómo lo pusimos en la diapositiva? Diarquía. Porque diarquía significa dos reyes. Dos reyes. Diarquía. Los, a ver, vamos por acá, en orden, en orden. La Jerusia. La Jerusia es el Senado, es el poder legislativo. Ellos elaboran leyes. Ellos elaboran leyes. Elaboran, realizan. ¿Ya? Entonces, eso es la Jerusia, es una asamblea de ancianos. Pero, al igual que existe la Jerusia, existe la ¿Ya? Apeya. ¿Ok? Esta de aquí, Eclesia, no. No, eso no. Eliminado. Lo que tú tienes que resaltar es Apeya. Listo, ahí está. Estoy siendo claro. ¿Y qué es la Apeya? Es la asamblea del pueblo. Ellos, ellos votan por las propuestas de la Jerusia. la Jerusia hace las leyes y la Apeya aprueba o no esa ley. Aprueba o no esa ley. Así es. Así es. Aprueba o no esa ley. Ya está. Si ya tienes acá diarquía, Jerusia, Apeya, acá solamente Éforos. Éforos. ¿Qué son los Éforos? Ellos vendrían a ser jueces. Perfe. Dime. Dime, dime. Dime. Dime, dime, dime. ¿Tú qué estás compartiendo? ¿El Google Match? Ahorita estamos compartiendo, estamos compartiendo el libro. Ah, porque a mí me sería solamente el Google Match. ay, ay. Entonces, lo repetimos, dos reyes diarquía, la Jerusia, asamblea de ancianos que se encargan de elaborar leyes, apellia, 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 la apellia es la asamblea de pobladores que decide si acepta o no acepta las leyes que la Jerusia ha hecho. Y dos éforos son los jueces. Son los jueces. ¿Está bien? Son los jueces. Diarquía, Jerusia, apellia, éforos. Diarquía, Jerusia, apellia, éforos. ¿Te acuerdas? Diarquía, Jerusia, apellia, éforos. Diarquía, dos reyes. Jerusia, asamblea de ancianos. Hacen leyes. Apella, asamblea de ciudadanos. Aprueba leyes. Éforos, jueces. Se acabó. Luego, la organización social, que también lo hicimos. Los espartanos, homoyoy, los iguales, solamente pueden ser los descendientes de los dorios. Nadie más puede ser espartano. Los periecos, extranjeros, hombres libres, periecos, extranjeros, hombres libres, comerciantes, los que no son descendientes de los dorios. Ilotas, esclavos, esclavos, esclavos. ¿Ya? Los esclavos que se conseguían cuando dominaban otros pueblos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener. Y en la vida diaria no te olvides que acá lo que se requería era hombres fuertes, soldados, excelentes y valerosos, antes que hombres cultos, antes que ellos. ¿Ya? Los niños eran separados de sus familias a los siete años. Y ahí comenzaba el aprendizaje netamente militar. Y recuerda que cuando eran bebés, se verificaba que hayan nacido adecuadamente, correctamente, y estén físicamente aptos. Si no están físicamente aptos, eliminados. Eran llevados a la parte alta del monte Taygeto, y desde ese lugar eran arrojados al abismo. Eso es en cuanto a lo que es espartanos. Luego vienen, ¿qué cosa? Los atenienses. Pero eso lo vamos a dejar. Eso no lo hemos hecho. Hemos hecho todo lo anterior. Todo lo anterior. Para que da, para que no se confunda nadie. Y eso lo avisé al iniciar el tema de Grecia, por si acaso. ¿Ya? ¿Listo?